Yo soy Yonadav Cabrera y esto es Central Informativo. La esposa del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Gabriela Bonilla, tomó la batuta del sistema DIV estatal. Fue Rosario Orozco Caballero, la esposa del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, quien falleció el pasado 13 de diciembre, quien pasó la batuta de dicha institución. En su discurso, Gabriela Bonilla dijo que continuará con el legado de Charito y del gobernador Miguel Barbosa Huerta, trabajando por los que menos tienen y sobre todo por los grupos vulnerables. Dijo que durante la administración de los morenistas se acabó la corrupción en dicha dependencia y dejó de funcionar con programas meramente electoreros. Este día la Fiscalía General del Estado reportó la detención de un albañil vinculado con la desaparición y feminicidio de la psicóloga María Eugenia O. Recordemos que ella fue encontrada en una barranca de la Malinche atada de manos y con signos de tortura. El sujeto fue identificado como Vicente N., quien días antes trabajó haciendo algunas reparaciones en la casa de la activista social. A partir del 18 de enero podría iniciar la glosa del cuarto informe de gobierno de Puebla, lo que da paso a las comparecencias por parte de los funcionarios estatales. En entrevista al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Eduardo Castillo López, explicó que la primera en rendir cuentas será la Secretaría de Gobernación a cargo de Julio Huerta. Aquí se informarán los logros alcanzados en el último año del gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, fue detenido la mañana de este jueves tras un operativo en Sinaloa, en el cual participaron elementos del ejército mexicano. Su captura habría sido enmarcada por una serie de bloqueos en varios puntos de Culiacán, ubicada al noroeste del país, donde presuntamente fueron despojados de sus vehículos varios conductores. Algunas balaceras también se registraron. De acuerdo con el medio de comunicación Río 12, los informes sobre las detenciones de armas de fuego iniciaron a las 4.30 de la mañana de este jueves. Los bloqueos ocurrieron en una de las carreteras más importantes de la entidad sinaloense, donde 25 vehículos fueron incendiados. Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. Te invito a leer toda esta información en www.periodococentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube.